Muy triste con el fallecimiento de nuestra colega Gabriela, más conocida por nosotros como Gaviota, que era el apodo que ella tenía porque era una persona muy alegre y más que todo dinámica con todo el grupo, porque prácticamente era la que dirigía el grupo. Entonces la verdad que nos llena de mucha tristeza a todos nosotros, que siempre hemos sido compañeros casi más de 20 años y realmente nos sorprende esta muerte tan horrorosa que esperemos que se haga justicia, se haga justicia y que realmente se le dé la máxima pena a estos delincuentes que en realidad hacen daño a gente sana. Ella trabajaba en Imanto, ella era abogada de Imanto, era de acá. Ella es abogada de Imanto, pero ya yo creo que dejó de ejercer el derecho ya hace algún tiempo porque se comprometió y prácticamente ya se fue con su pareja a vivir en el campo. Allá ocurrieron los hechos, pues prácticamente a algunos de los familiares que están aquí presentes pues les pueden dar mayor información. ¿En todo caso ustedes están aquí acompañándoles? Nosotros aquí acompañándoles como siempre en el dolor, cuando cada uno de nuestros compañeros pues a veces siempre nos ocurre algo. ¿Ah, ya la conocían como gaviota? Como gaviota, toda la vida. ¿Y a que de pronto le gustaba cantar? Bueno, era muy dinámica, cantaba, bailaba, jugaba, o sea, prácticamente era una persona muy activa. ¿Así la recordarás? Así la recordaremos todos siempre. ¿Ahora piden justicia? Lo único que se pide es justicia y que realmente se dé, las cosas se den y vamos a estar vigilantes de todas estas cosas que realmente se den para el bienestar mismo de nuestro país que prácticamente la manera como estamos viviendo ahora, o sea, ya nadie está seguro.